Bueno, buenas noches, gracias por su asistencia para el departamento de filosofía. Un gran gusto tener otra vez con nosotros al profesor Luis Guzmán. El profesor Luis Guzmán es egresado de nuestro departamento, el departamento de filosofía, y luego hizo su doctorado en Nueva York en la New School for Social Research. Acabó su doctorado en el 2002 con una tesis sobre la lógica de Hegel, una tesis que por cierto va a estar publicada muy próximamente. Y se hace la noticia, se publicará esta tesis. Él enseña actualmente en la New School temas siempre relacionados con la filosofía de Hegel. Y pues para esta noche nos presentará su conferencia Hegel y el tercer toro. Voy a intentar no usar el micrófono y me dicen si es mejor usarlo o no. Bueno, quiero agradecerle a Luis Eduardo la invitación. Cuando me pidió el título, yo le mandé el título Hegel y el tercer dogma, aunque hay otro título alterno que sería de domesticaciones y dualismos. Davidson, McDowell y Hegel. No sé cuál corresponde mejor al tema, pero creo que los dos están vinculados de alguna manera. Voy a comenzar a leer. Y de nuevo, si se escucha bajito algo, entonces uso el micrófono, pero preferiría evitarlo. El presente ensayo intenta rastrear el alcance y las limitaciones del uso que de Hegel hace John McDowell en su libro Mente y Mundo para superar el dualismo entre esquema conceptual y contenido y así evitar caer en el mito de lo dado por un lado o el coherentismo por el otro. McDowell se propone superar las limitaciones que encuentra en Quine y Davidson con respecto a este tema. Intentaré mostrar las limitaciones del esfuerzo de McDowell a la luz de Hegel y apuntar a una posible superación de tales limitaciones a través del concepto de negatividad en Hegel. Se podría afirmar, con temor a exagerar, pero no a errar por completo, que la historia de la filosofía se deja dividir entre quienes proponen algún tipo de unidad o monismo como fundamento y quienes proponen algún tipo de dualismo o dicotomía. Otro eje hermenéutico posible es a través de los conceptos de identidad y diferencia. O la identidad es punto de partida y la diferencia solo se puede entender a partir de ella, o se parte de la diferencia y se construye la identidad a partir de la diferencia. Cambiando a un vocabulario hegeliano, o comenzamos en inmediatez y luego mediamos esta inmediatez, o ya siempre estamos en mediación y construimos inmediatez en recolección. Estos dos ejes interpretativos no siempre coinciden. Es decir, no siempre los filósofos con sistemas monistas comienzan en identidad o inmediatez, o aquellos con sistemas dualistas comienzan en diferencia o mediación. Aplicándole a la historia de la filosofía este vocabulario hegeliano, se podría caer fácilmente en la tentación de afirmar que Hegel se sitúa en dicha historia de la siguiente manera. El mundo griego fue ejemplar debido a su inmediatez, a la colocación del ser humano en el orden del cosmos como parte de él, a la identidad entre ser y pensar. Luego, con Descartes y la modernidad filosófica, perdimos nuestro lugar en el mundo, y por tanto perdimos el mundo mismo, o por lo menos lo empobrecimos. La labor de Hegel consistiría entonces en el rescate de la inmediatez griega, en volver a situarnos en el absoluto, volver a identificar ser y pensar. La característica de la modernidad es el desencanto del mundo, el término de Weber, el cual se ha convertido en un gran conjunto de materia prima, meramente cuantificable, sujeto a leyes universales, sin ímpetus teleológicos. El momento en que el ser humano se coloca frente al mundo y no dentro de él, queda marcada una separación que costará mucho superar. A nivel epistemológico, esta separación crea un vacío insalvable entre nuestro saber o creencias, y aquello de lo cual es saber. Hegel en la introducción a la fenomenología, ofrece una exhibición de los problemas escépticos, acarriados por esta presuposición de separación o dualismo, en la cual, según él, cae Kant al mantener la distinción entre apariencia y cosa en sí. Kant crea lograr objetividad, es decir, universalidad y necesidad, a nivel fenoménico, ya que el objeto es construido por las categorías del entendimiento, a través de las formas de la intuición, utilizando el material sensible recibido por nuestros sentidos. La movida de Kant consiste en pasar los conceptos de objetividad y necesidad del mundo exterior al interior del sujeto trascendental. De esta manera, muestra que Hume tenía razón al cuestionar la existencia de la necesidad en el mundo externo. El error de Hume fue no comprender el papel constitutivo del entendimiento, y sólo aceptar un papel pasivo para él. La objetividad es constituida por el ser humano debido al papel activo del entendimiento y a las formas de la intuición con respecto al material sensible externo. La crítica de Hegel a Kant no radica en que Kant renuncia al absoluto, sino más bien en que el sistema kantiano, al postular un mundo en sí, cae en las contradicciones típicas de las teorías de correspondencia del conocimiento. La regularidad del mundo fenoménico no es construida de manera absoluta por el entendimiento humano. Se basa en algún tipo de regularidad proveniente del mundo en sí. Aun cuando no tengamos acceso a este mundo en sí, si no hubiera paralelo alguno entre él y cómo nos afecta, la regularidad determinada por las categorías no tendría piso alguno. Sería una construcción absolutamente subjetiva. Estaríamos sintetizando la información sensorial, dándonos reglas de clasificación que podrían ser totalmente diferentes. O se postula un mundo en sí absolutamente independiente, que por tanto no tendría relación alguna con nuestro conocimiento de él, ni jugaría papel alguno en el conocimiento. O se postula como conectado a nosotros de alguna manera, dejando así de ser mundo en sí. Esa es la crítica hegeliana a Kant. El mundo en sí es un concepto contradictorio. Por lo tanto, una lectura de Hegel como aquel que rompe los límites epistemológicos impuestos por la filosofía trascendental kantiana, dándonos acceso de nuevo al absoluto, al mundo en sí, es errada. No se puede postular un mundo en sí para Hegel. El concepto mismo es contradictorio. Solo tenemos apariencias, pero como no podemos postular un mundo separado del cual son apariencias, estas mismas se convierten en el en sí, en lo esencial. Esta es la conclusión del mundo invertido en el tercer capítulo de la fenomenología. También en la lógica, dice Hegel, y son tres citas muy cortas, la esencia tiene que aparecer. Apariencia es aquello que la cosa es en sí misma o en su verdad. Y finalmente, lo que aparece manifiesta lo que es esencial, y esto es en su aparecer. Fin de citas. Habiendo introducido el lenguaje hegeliano de inmediatez y mediación, intentaremos ofrecer una interpretación revisada de la ubicación de Hegel dentro de la historia de la filosofía occidental, ya que al final volveremos a este punto intentando darle una respuesta hegeliana a los esfuerzos de Moldavos y Davidson por desmontar dualismos. En Hegel la inmediatez no existe. Es construida en recolección o rememoración, erinero, en el intento de darle sentido a nuestro presente, conectándolo con el pasado. En otras palabras, no hay comienzo en tanto comienzo, solo es puesto como comienzo desde el final. Si existiera la inmediatez, no tendría conciencia de sí misma y por ende no podría ser mediada. De la inmediatez no se sigue nada. Por lo tanto, lo que Hegel valora del mundo griego no es su supuesta inmediatez, sino su creencia, errada, por cierto, en ella, en estar en la verdad de manera no problemática. Se le podría llamar inocencia filosófica. Tanto la idea platónica como la forma aristotélica ilustran esta fusión entre ser y pensar, esta supuesta fusión. La modernidad trae consigo la reflexión, la negación de esta supuesta inmediatez, su mediación a través del pensar. En la modernidad nos damos cuenta del papel activo del pensar en el conocer. La potencia portentosa de lo negativo, como la llama Hegel en el prefacio de la fenomenología, es su capacidad de deshacer dogmatismos, o sea, de mediar supuestos inmediatos, de mostrar las contradicciones inherentes a las posturas filosóficas, de penetrar y revelar los presupuestos del pensamiento, mostrando así la unidimensionalidad de cualquier determinación. Obviamente, esto lleva al escepticismo y a la pérdida del mundo. El precio de la postura crítica y autoconsciente de la modernidad es el problema del dualismo, cómo unir lo que está separado. Como solución, Hegel propone una mediación entre el espíritu griego y el moderno. Quiere recuperar la unidad con el mundo, pero sin dejar a un lado la postura crítica, la reflexión, sin volver a la creencia metafísica de que la razón tiene acceso al mundo como es en su bondad. El reto es desmontar el dualismo sin que desaparezca la diferencia, sin que el mundo se vuelva una simple construcción del pensar, coherentismo, o sin que el pensar simplemente se pliegue al mundo, mito de lo dado. Aquí entra en juego el concepto de negatividad en Hegel. Estamos ya siempre en el mundo, pero este mundo no se nos revela en nuestras creencias acerca de él, sino en su falsificación. Solo en el momento en que nuestras creencias se muestran erradas, en que el esquema conceptual cae en contradicción, se vislumbra el mundo. Estamos en el mundo, pero de manera negativa, porque erramos sobre él. La negatividad es la fuente de fricción. Davidson intenta deshacerse del último dogma del empirismo, el dualismo entre esquema conceptual y contenido. Este dualismo da pie a una posible confusión entre causalidad y justificación, es decir, a la idea que el impacto causal del mundo sobre nuestros sentidos es fundamental justificatorio de nuestras creencias sobre él. Eso se podría entender como una variación del mito de lo dado. Otra consecuencia del dualismo es el relativismo conceptual. Si el contenido está más allá de todo esquema conceptual, es posible tener esquemas conceptuales inconmensurables entre sí y por tanto perderíamos la objetividad del mundo. Juan ya había desarticulado, por un lado, la distinción entre lo analítico y lo sintético, o sea que no hay invariancia, no sé si existe en español, falta de variación del significado, y por el otro el reduccionismo, la creencia que hay un punto de contacto directo entre el mundo y nuestro conocimiento, constituido ya sea por datos sensoriales, objetos o hechos que se puedan confirmar en la experiencia o verificar contra el mundo. El punto de contacto epistemológico para Quine es toda la ciencia, ella es la unidad mínima de significado. Sin embargo, Quine aún se mantiene, perdón, sin embargo, aún se mantiene una distinción entre esquema conceptual y aquello a lo que se aplica, aun cuando no se puedan separar claramente. Hay un punto de contacto físico a nivel de estímulos nerviosos, punto de contacto causal que va más allá de lo simplemente causal, ya que estos estímulos condicionan las frases de observación que contienen evidencia racional, y esta funciona como base del conocimiento. Estos estímulos nerviosos permanecen por fuera del orden de justificación, pero simultáneamente justifican racionalmente un orden de creencias. Dice Quine que el borde del sistema debe mantenerse cuadrado con la experiencia, este es el contacto causal. El problema es que ese contacto debe justificar las frases de observación al interior del sistema. Quine aún comete el error empirista de conectar epistemológicamente el espacio causal de percepciones con el espacio lógico de razones, para usar el vocabulario de Sellers. McDowell cita una frase de Quine que le sirve de prueba a su confusión de órdenes. Cita sobre Quine. La estimulación de sus receptores sensoriales es toda la evidencia que alguien tiene para llegar a su imagen del mundo. Fin de cita. Para evitar el problema del contacto epistemológico entre estos dos espacios, Davidson afirma que una creencia solo puede ser justificada por otra creencia. Lo que justifica nuestro conocimiento del mundo no puede ser el mundo mismo entendido de manera preconceptual o prelingüística. Es fundamental no perder de vista la razón de la crítica de Davidson al tercer dogma, el temor al relativismo conceptual, a la inconmensurabilidad de esquemas, es decir, el temor a que el mundo desaparezca por las rendijas que separan la infinidad de esquemas conceptuales posibles. Por ello, echa mano del lenguaje y su traducibilidad. El lenguaje no es un instrumento por medio del cual nos referimos a un mundo externo a él. El mundo aparece en el lenguaje. Verdad significa traducibilidad. La continuidad del mundo se da a nivel de los lenguajes y su objetividad radica en la traducibilidad entre ellos. Tener éxito en la traducción significa dar con el mundo. Ahora, si esto es así, ¿qué papel cumple la transacción causal con el mundo si no tiene ningún papel justificatorio para nuestras creencias? Estaríamos girando sin fricción, según McDowell en su crítica a Davidson. ¿En qué pueden consistir las travesuras y extravagancias de los objetos familiares que determinan que nuestras oraciones y opiniones sean verdaderas o falsas si el espacio causal y el espacio lógico no tienen un contacto más allá de lo físico? O Davidson está abocado a renunciar a cualquier tipo de fricción, como cuando dice, cita, la verdad de las oraciones continúa siendo relativa al lenguaje, pero eso es todo el objetivo que puede llegar a ser, o le inyecta fricción creando algún tipo de relación justificatoria y legítima entre las simples transacciones causales con el mundo que determinan las travesuras y extravagancias de los objetos familiares y las creencias formadas en conexión con ellos. Si adoptara esta segunda posición, caería de nuevo en el tercer logma. Davidson no logra desmontar el dualismo, ya que éste lo obliga o a renunciar a la posibilidad de salvar la brecha o a proponer un punto de contacto que sigue sin resolver la tensión entre causalidad y justificación. La propuesta de McDowell consistiría entonces en ofrecer un modelo en el que la conceptualidad ya esté dentro del contenido, haciendo parte de él, sin volver a postular una fuente externa pura para ese contenido conceptual. McDowell coloca el espacio lógico de razones dentro del espacio natural. Sin embargo, para evitar caer de nuevo en el mito de lo dado, altera el concepto de naturaleza y propone una segunda naturaleza, utilizando la ética aristotélica como paradigma. El mundo que se nos da en el punto de contacto con la mente ya siempre es conceptual, ya siempre es un mundo de hechos y no simplemente de estímulos nerviosos que nos afectan causalmente. La experiencia humana no consiste en impactos extraconceptuales sobre la sensibilidad. No hay brecha ontológica alguna. No la hay porque nosotros estamos ya a ambas orillas. A un lado está nuestra capacidad conceptual, la espontaneidad, y al otro lado está la segunda naturaleza, el mundo que se nos ha dado ya siempre de manera conceptual. Solo podemos enfrentarnos a un mundo en tanto ya siempre está constituido y sostenido por la tradición en la cual nos hemos formado como seres humanos. Aquí McDowell apela a la hermenéutica de Gadamer y al concepto de Bildung para conceptualizar el mundo sin construirlo de la nada. Ya siempre tenemos un mundo que nos enfrenta y al cual luego le aplicamos nuestros esquemas conceptuales. Ese mundo está determinado por la tradición. Es el almacenamiento de una sabiduría acumulada históricamente. Este proyecto se acerca al hegeliano en tanto, como dice McDowell, se debe rechazar la idea de que el reino conceptual tenga un límite externo. Ahora, para McDowell, lo conceptual penetra esa supuesta externalidad en cuanto ella es pensable, pero ella sigue siendo externa al pensar. Dice, cita de McDowell, lo que necesitamos es una constricción externa al pensar y al juzgar, que son nuestros ejercicios de espontaneidad. La constricción no tiene que ser externa a los contenidos pensables. El hecho de que la experiencia sea pasiva, cuestión de la receptividad en operación, nos debe asegurar que tenemos toda la constricción externa que razonablemente necesitamos. La constricción es externa al pensar, no externa a lo pensable. Fin de cita, y más adelante dice, otra cita de McDowell, es de suma importancia para el idealismo absoluto rechazar la idea de que el reino conceptual tiene un límite externo. Y hemos llegado a un punto desde el cual podemos comenzar a domesticar la retórica de esa filosofía. Fin de cita. Entiendo por domesticación en el énfasis que hace McDowell en diferenciar externo al pensar y externo a lo pensable. Es necesario domesticar la retórica que niega un más allá del pensar, que equipara ser y pensar. Esto no le permite ningún tipo de independencia a la realidad. Sin embargo, el más allá del pensar sigue siendo pensable. En el caso específico de Hegel, no creo que él rechace la independencia de una realidad más allá del pensar. Más bien, muestra la contradicción al interior de semejante concepto de realidad. Es una contradicción performativa pensar lo que está más allá del pensar, ya que al solo pensarlo le estamos negando su independencia. Lo único que podemos hacer es pensarlo como más allá. En esto consiste el en sí para nosotros de la introducción de la fenomenología. Cita de Hegel. Un poco larga. O sea, más de tres palabras. Es cierto que el objeto parece como si fuera para la conciencia solamente tal y como ella lo sabe. Que ella no puede, por así decirlo, mirar por atrás para ver cómo es. No para ella, sino en sí. Por lo cual no puede examinar su saber en el objeto mismo. Pero precisamente por ello, porque la conciencia sabe en general de un objeto, se da ya la diferencia de que para ella algo sea el en sí y otro momento, en cambio, el saber o el ser del objeto para la conciencia. Fin de cita. Hegel no le niega a la realidad su independencia del pensar. Lo que hace es negarle cualquier significado posible a su concepto. No podemos salirnos de nosotros mismos y conectar con esa realidad de manera preconceptual o prelingüística. Sería equivalente a saltar sobre rodas. Así que la distinción que McDowell quiere defender a toda costa para salvar la fricción necesaria para la independencia de la realidad es una distinción sobre la cual Hegel simplemente afirma que es hecha por nosotros mismos y por tanto sigue siendo interna al pensar. La postura de Hegel es más un comentario a la limitación del ser humano, al hecho de que no podemos ocupar el punto de vista de Dios o el punto de vista de ningún lugar, de Thomas Nagle, que nos permitiría salirnos de nosotros mismos y tener por fin la experiencia del ser en su independencia. Este punto de vista no existe, es el punto ciego por excelencia. Los dos polos de oscilación que McDowell quiere evitar a toda costa son el mito de lo dado por un lado y el coherentismo por el otro. En mente inmundo, hace más énfasis en evitar el polo del coherentismo con la consiguiente desaparición del mundo que según él esta postura acarrea. Es una postura donde las creencias humanas se justifican sin apelar a la dureza del mundo, a la fricción que crea el toparnos con él. Nuestro conocimiento no puede tener un fundamento social o lingüístico, no puede justificarse al interior de una forma de vida o de un acuerdo social. Esta creencia terminaría siendo verdadera simplemente porque es lo que todos creemos. De alguna manera las creencias que constituyen una forma de vida o una sociedad particular tienen que extender sus raíces más allá de esa forma de vida o sociedad misma. El problema de McDowell es que cuando intenta describir esta segunda naturaleza termina echando mano de fundamentos sociales o lingüísticos muy similares a los que estaba intentando con mucho esfuerzo evitar. Todos nos formamos con una segunda naturaleza porque ya siempre somos parte de un mundo determinado por la tradición y por una historia particular. Nuestra relación inmediata con el mundo se nos da en tanto nos formamos como miembros de una comunidad. Recibimos una bildung. Sin esta condición no tendríamos un mundo con el cual nos pudiéramos relacionar a través de nuestros esquemas conceptuales. Hay una pregunta que salta a la vista. ¿Cuál es la relación entre primera y segunda naturaleza en McDowell? ¿O la primera determina totalmente a la segunda y por tanto hace superflua la idea misma de una segunda naturaleza ya que no contribuiría nada nuevo? O como dice Robert Pippen cita dada la increíble variedad de culturas humanas se puede aseverar que la primera naturaleza radicalmente subdetermina cualquier segunda naturaleza aun cuando la condicione? Fin de cita. La distinción entre las dos naturalezas en lugar de evitar postular un punto de contacto en el cual a un lado tenemos la mente y al otro el mundo lo que termina haciendo es manteniendo este punto de contacto pero ahora entre una primera naturaleza el mundo y una segunda naturaleza la tradición o la historia la pregunta en lugar de desaparecer ha dado un paso atrás ¿cómo se constituyó la tradición el mundo en el cual nos formamos como seres humanos? Esto no lo podemos responder saliéndonos del mundo del cual somos parte aquí Hegel y McDowell están de acuerdo solo utilizando los criterios ofrecidos por esta tradición misma es que la interrogamos y alteramos en un constante toma y dada esta capacidad de alteración es ejemplo del papel de la espontaneidad humana y hasta los criterios mismos que utilizamos están sujetos a alteración en la introducción a la fenomenología Hegel dice cita así pues en lo que la conciencia declara dentro de sí como el en sí o lo verdadero tenemos la pauta que ella misma establece para medir por ella su saber y así la conciencia se encuentra con que lo que antes era para ella el en sí no es en sí o que solamente era en sí para ella así pues cuando la conciencia encuentra en su objeto que su saber no corresponde a éste tampoco el objeto mismo puede sostenerse o bien la pauta del examen cambia cuando en éste ya no se mantiene lo que se trataba de medir por ella y el examen no es solamente un examen del saber sino también de la pauta de éste fin de cita el que nosotros no construyamos esta segunda naturaleza sino que nos formamos en ella no significa que no haya sido construida el que ya siempre haya un mundo que nos condicione mas no nos determina por completo no significa que este mundo no sea social es más no podemos hablar de mundo sino de mundos en plural no podemos hablar de tradición sino de tradiciones en plural la palabra naturaleza en segunda naturaleza demuestra el esfuerzo de McDowell por evitar que todo significado sea una simple construcción social que lo que es o no es dependa de criterios establecidos socialmente dentro de una práctica social sin embargo al desempacar su concepción de segunda naturaleza habla del almacenamiento de una sabiduría acumulada históricamente la sabiduría histórica se va acumulando en el encuentro de diferentes prácticas sociales de diferentes mundos los seres humanos no se forman a través de una bildung según la naturaleza en el mundo sino en un mundo en una tradición ¿cómo apelar al espacio lógico de razones para dirimir confrontaciones entre tradiciones y mundos si este espacio lógico se da al interior mismo de las tradiciones y mundos? vuelve a aparecer el espectro del relativismo revelando la incapacidad de la propuesta de McDowell con su concepto de segunda naturaleza de recuperar al mundo ya siempre ahí sin caer en una construcción social de significado la cual echaría a perder su autonomía el mente inmundo dice McDowell cita si la estructura normativa dentro de la cual el significado se entrevé solo consiste en por decir la aceptación y rechazo por la comunidad en general de trozos de comportamiento entonces el cómo son las cosas no puede ser independiente de que la comunidad ratifique el juicio de que las cosas son de tal y tal manera fin de cita sin embargo en respuesta a una crítica de Crispin Wright a su libro Mente y Mundo dice McDowell cita en la experiencia en su mejor estado uno recibe directamente hechos observables pero esto es inteligible solo en el contexto de una visión de mundo total que trasciende el aquí y ahora que permite determinar el contenido de las capacidades conceptuales operativas en la experiencia fin de cita McDowell termina reemplazando un significado determinado por mera ratificación de comunidad debido al espectro del coherentismo y al girar sin fricción por un significado que es comunidad trascendente pero no visión de mundo o tradición trascendente es esta tradición o visión de mundo lo que hace que el mundo externo ya tenga contenido conceptual ella la segunda naturaleza en cuanto naturaleza supuestamente provee la fricción ya conceptual que permite deshacer el nudo gordiano de la oscilación entre el coherentismo y el mito de lo dado lo que McDowell no explora o explica es el elemento de fricción que esta segunda naturaleza puede ofrecer de donde sale su dureza se puede hablar de verdadera fricción cuando no hay ningún elemento de la tradición no sujeto a una posible alteración y desaparición como se puede sostener la dureza del mundo si toda creencia particular está sujeta a revisión en el constante toma y dama histórico entre nuestra tradición el mundo en que nos formamos y nuestra espontaneidad y conceptualidad aplicada a él o entre nuestra tradición y otras tradiciones a las que nos enfrentamos en el concepto de segunda naturaleza se diluye la dureza del mundo que McDowell quería rescatar para no caer en el coherentismo en mera normatividad social si la segunda naturaleza está tan subdeterminada por la primera que pueden crearse visiones de mundo y tradiciones tan disímiles como se encuentran en este planeta entonces el elemento de fricción o dureza de esta primera naturaleza no puede cumplir ningún papel justificatorio solo uno causal hemos caído de nuevo en el dualismo de esquema conceptual contenido y en el relativismo que conlleva sino que ahora transferido a la relación entre primera y segunda naturaleza esta es exactamente la motivación detrás del artículo de Davidson sobre el tercer dogma del empirismo J. Burstein le hace una crítica similar a McDowell cita por ende a pesar de sí mismo al construir el espacio de razones como sui generis y perteneciente a seres esencialmente libres McDowell opera con un esquema dualista de una primera naturaleza sujeta a ley o preprogramada y una segunda naturaleza sujeta a las demandas de la razón libre por ello con una antítesis entre historia o razón y naturaleza el proceso de domesticación consistía en salvar un otro al pensar aunque no un otro a lo pensable ya más arriba expliqué por qué me parece una lectura errada de Hegel creer que para él no hay un otro al pensar la afirmación de la existencia de un otro al pensar no es falsa sino contradictoria el pensar no puede salirse de sí mismo para relacionarse con su otro de un modo directo solo puede pensarlo como más allá del pensar ahora la razón de la supuesta domesticación de la retórica del idealismo absoluto de parte de McDowell es la necesidad de generar fricción con ese mundo externo al pensar sin embargo en Hegel esa fricción ya existe y es un elemento permanente de la experiencia humana su carácter negativo es decir el darnos cuenta que nuestras creencias sobre el mundo están erradas o a nivel práctico el que todo actuar humano tenga consecuencias imprevisibles el que nunca sepamos cuáles serán los resultados de nuestro actuar Hegel evita hacer una distinción entre esquema conceptual y contenido porque el concepto mismo de contenido preconceptual o prelingüístico es contradictorio buscar el punto de contacto entre nosotros y el mundo externo es una labor sin sentido por ello Hegel habla de experiencia humana este concepto de experiencia se acerca a lo que McDowell entiende por segunda naturaleza la diferencia es que para Hegel es todo lo que hay en cambio en McDowell una segunda naturaleza implica una primera naturaleza de este modo parece caer en el dualismo que quería superar en la introducción a la fenología Hegel muestra que un cambio en nuestro conocimiento del mundo para nosotros implica necesariamente un cambio en el mundo el en sí para nosotros porque nos relacionamos ya siempre conceptual o lingüísticamente con ese mundo cita de Hegel si en esta comparación encontramos que los dos términos no se corresponden parece como si la conciencia se viese obligada a cambiar su saber para ponerlo en consonancia con el objeto mismo ya que el saber presente era esencialmente un saber del objeto con el saber también el objeto pasa a ser otro pues el objeto pertenecía esencialmente a este saber fin de cita el punto fundamental en Hegel es la no correspondencia entre nuestro conocimiento y su objeto esta es la experiencia humana por excelencia y está descrita no solo a través de las vicisitudes de la conciencia natural en su búsqueda de lo que es en la fenomenología sino también del pensar mismo del espíritu en su descripción de los diferentes esquemas conceptuales con los cuales se ha intentado imponerle orden y consistencia a la multiplicidad de la experiencia humana descritos en la lógica en la ciencia analógica por eso tanto la fenomenología como la lógica son recorridos paralelos de no correspondencia y negatividad en la experiencia que sufre la conciencia natural en la primera y el pensar en la segunda la fricción que determina esta negatividad no puede provenir de un objeto o mundo externo ya que caemos en las aporidades del dualismo si la fricción ocurriera a nivel simplemente causal de estimulación nerviosa no podría generar creencias sino simplemente respuestas fisiológicas a estímulos sensoriales el único fundamento de la fricción es la experiencia negativa misma es una fricción al interior de la experiencia el mundo del cual tenemos creencias es una proyección permanente de nuestras creencias como situado más allá de ellas esta distancia nunca se salvará ya que el mundo también cambia al cambiar nuestro conocimiento de él no podemos saltar sobre nuestra propia sombra por lo tanto vislumbramos ese mundo independiente solo en los momentos en que por ser falsificadas nuestras creencias sobre él se nos vislumbra más allá de ellas más allá de nuestro alcance tiene razón Mijael Tognison al afirmar cita el verdadero contenido de verdad de aquello que se tiene por verdad paradójicamente aparece a la luz precisamente con el desenmascaramiento de su no verdad fin de cita la fricción necesaria para no girar en el vacío del coherentismo se da en la persistente experiencia negativa a la que estamos sometidos los seres humanos la fricción hegeliana no se da como una necesidad teórica para evitar ciertas aporías epistemológicas sino en la practicidad humana misma de esta manera hegel evita la oscilación que le causa tanta aprehensión a McDow por un lado evita el girar sin fricción ya que como seres humanos siempre estamos estrellándonos contra la dureza del mundo en nuestra experiencia tanto teórica como práctica esta es la conclusión de la sección titulada la idea del conocer antes de llegar a la última sección de la lógica llamada la idea absoluta en ella la dureza del mundo recibe la expresión la más terca oposición la cual consiste en la oposición teórica entre ser y parecer y la práctica entre ser y deber ser por el otro lado hegel evita caer en el dogmatismo del mito de los lados para el cual hay una relación epistemológica inmediata entre nosotros y el mundo el mundo externo se impresiona y nuestro conocimiento de él se puede justificar apelando a esta impresión del mundo ya sea a nivel de estímulos nerviosos datos sensoriales objetos o hechos para hegel la experiencia humana es ya siempre conceptual entonces hegel ejecuta una doble maniobra primero muestra el sinsentido en que consiste el dualismo esquema conceptual contenido luego lo replica al interior de la conciencia y muestra su necesidad estructural así combina la inmediatez del mundo griego con la mediación del mundo moderno es decir la razón humana si tiene acceso al mundo pero como no es en su verdad ya siempre estamos en un mundo cuya fricción o dureza se asoma en nuestro errar sobre las siguientes tres páginas tienen que ver específicamente con el parágrafo 85 y 86 de la introducción a la fenomenología y luego tengo otras tres páginas para terminar no sé cómo estén de paciencia y estoy utilizando la numeración de los parágrafos en la traducción al inglés no sé si en la que en español tienen bueno son los más o menos los parágrafos tres o cuatro parágrafos antes de que termine la introducción es hasta el final de la introducción a la fenomenología parágrafo 85 la inestabilidad del objeto del hecho de que la única conexión de la conciencia con el objeto en sí es a través de su conocimiento de él se concluye que al alterarse nuestro conocimiento se altera también el objeto del conocer el objeto en sí es puesto por la conciencia como en sí es un tipo de sombra proyectada por nuestro conocimiento todo conocimiento es de algo como algo el en sí es el de proyectado por medio de su aparición a la conciencia como algo siendo esta la única conexión con el en sí el momento en que se nos falsifica el conocer o nuestra creencia el objeto también se altera como dice Hegel el objeto pertenecía esencialmente a este saber que el objeto también se altere con la alteración de nuestro conocimiento es una crítica a la idea de cosa en sí de un contenido más allá de cualquier esquema conceptual ahora esta crítica no equivale a un acceso epistemológico inmediato al mundo objeto de nuestro conocimiento no equivale a una recaída en la metafísica precantiana donde podemos acceder conceptualmente a objetos extraempíricos como Dios el alma o el cosmos más bien Hegel nos está indicando que simultáneamente tenemos y no tenemos acceso a la cosa en sí en tanto la ponemos como sombra tenemos acceso a ella en tanto la ponemos como sombra nunca tendremos acceso a ella el que nunca tendremos acceso a ella no significa que somos afectados por ella solo en tanto se nos aparece Kant más bien no es nada más que apariencia constituida en su aparecer como diferente de él no es la fuente del aparecer como algo sino el aparecer mismo en mi creencia el en sí es constituido por lo que yo digo de él el momento en que esta creencia es falsificada el en sí el en sí muestra haber sido solo para mí puesto por un conocimiento falso no hay un sustrato un hipocámenon al cual se le ascriben accidentes y que permanece siendo lo que es durante el proceso en el cual los accidentes se muestran como falsos este supuesto sustrato hipocámenon ya siempre está en alteración siendo determinado como sustrato por los accidentes predicados y negados de él él en sí se altera con la alteración del conocer ya que es pura alteración o devenir clarifiquemos lo que intenta Hegel con la alteración del objeto haciendo uso del vocabulario hermenéutico de tema y horizonte sugerido por Tony Smith el ser para la conciencia el saber es una tematización de algo es decir un aparecer de algo como algo toda tematización es posible solo a través de un horizonte del cual surge el cual también está en constante alteración el horizonte es un tipo de precomprensión la totalidad de prejuicios valores normas creencias esquemas conceptuales etcétera que hacen posible una relación intencional cognitiva particular sostener que X es tal y tal llamada más arriba conocimiento este horizonte funciona como la condición de posibilidad para que algo aparezca como algo la tematización de un objeto su aparecerle a la conciencia como algo y de manera más importante el ser revelado como falso altera el horizonte del cual apareció el horizonte nunca se revela de manera total parágrafo 86 la negatividad de la experiencia el parágrafo 86 trata de lo que Hegel llama experiencia y de los dos objetos que lo constituyen la desaparición del primero en la nada y la aparición del segundo como nuevo objeto el movimiento del uno al otro es lo que él llama experiencia no solo la alteración de la creencia de la conciencia de su saber sobre un objeto sino también del objeto mismo el emerger continuo de un nuevo objeto en la búsqueda de la verdad el primer objeto es el en sí puesto por medio de mi saber de un objeto que se me aparece como tal y tal en ser puesto el en sí es la sombra de mi saber del para nosotros del para mí nada subsiste más allá de mi saber de él imperturbable por el carácter falsificable del saber humano ya que de ser así el conocimiento sería imposible es el problema del esquema conceptual contenido de ese dualismo este es parte del significado de la aseveración de Hegel según la cual el absoluto ya siempre está con nosotros en y para sí mismo si mantenemos el dualismo esquema conceptual contenido el conocimiento sería imposible si el primer objeto puesto en sí desaparece en la nada cuando se vuelve parte de un conocimiento falso cuando se vuelve un ser para la conciencia del en sí en qué consiste el segundo objeto y de dónde viene la respuesta de Hegel parecería consistir en aseverar que el segundo objeto es simplemente el volverse para la conciencia del primer objeto en sí me salto una cita aquí es necesario tener cuidado de no adjudicarle el carácter de verdadero a algo que sólo es para la conciencia esto contradiría todo lo dicho hasta este punto recordemos que la alteración del conocimiento la desintegración del primer objeto en la nada y la emergencia del segundo objeto sólo ocurre en tanto nuestro conocimiento es falsificado revelado como contradictorio en esto consiste la experiencia para Hegel sólo puede haber experiencia donde algo se muestra como no siendo lo que pensábamos que era por eso la fenomenología lleva por su título ciencia de la experiencia de la conciencia lo que Hegel quiere mostrar al hablar de este segundo objeto que emerge del movimiento dialéctico de este nuevo objeto como siendo la verdad es que la experiencia humana no ocurre en un vacío no parece ex nihilo la falsificación del conocimiento no vacía la pretensión de verdad que el conocimiento ejercita más bien la intercambia inmediatamente por otra el conocimiento consiste en un constante proceso de cambio y alteración en sus reivindicaciones a la verdad de aquí un pie de página sobre Thomas Kuhn quien en la estructura de las revoluciones científicas llega a una conclusión similar con respecto a la manera en la cual ocurre la investigación científica cita de Kuhn el acto del juzgar que lleva a los científicos a rechazar una teoría previamente aceptada siempre está basado sobre más que una comparación de esa teoría con el mundo la decisión de rechazar un paradigma es siempre simultáneamente la decisión de aceptar otro fin de cita a mi parecer la aseveración de Hegel es más radical ya que él dudaría de la posibilidad misma de comparar una teoría con el mundo esto significa que el devenir para sí del en sí es simultáneamente el emerger no de una nueva reivindicación a la verdad sobre él sino de un nuevo objeto en sí el conocimiento falso es revelado como tal por una nueva pretensión a la verdad un conocimiento nuevo que se tiene por verdadero tanto el primero como el segundo objeto son en sí el primero siendo revelado como mero en sí para nosotros en el proceso de la experiencia como nuestro conocimiento falso sobre él el segundo es el en sí puesto por la conciencia como en sí a través de su experiencia del nuevo conocimiento tan pronto se nos aparece el nuevo objeto como algo también aparece retrospectivamente como independiente de nuestro conocimiento de él por lo tanto hay cuatro objetos en el proceso de la experiencia dos en sí y dos para la conciencia el segundo objeto no es entonces el para la conciencia del primer en sí sino más bien el en sí del segundo objeto para la conciencia de nuestro nuevo saber obviamente la novedad del objeto nuevo no debe tomarse de manera literal en el parágrafo 87 dice Hegel cita pues bien ordinariamente parece por el contrario como si la experiencia de la no verdad de nuestro primer concepto se hiciese en otro objeto con el que nos encontramos de un modo contingente y puramente externo de tal manera que en general se dé en nosotros solamente la pura aprehensión de lo que es en y para sí fin de cita sin embargo algo completamente nuevo no puede aparecer de la nada no puede haber tematización de algo sin un horizonte desde el cual se tematiza Hegel cuando dice que el nuevo objeto contiene la anulación del primero es la experiencia hecha sobre él muestra que comparten un horizonte desde el cual son tematizados el segundo como negación del primero la precomprensión específica compartida por los seres humanos de una sociedad o cultura particular sostiene la unidad de la experiencia y le da un sentido de continuidad a esa experiencia la nada o nulidad mencionada en el parágrafo 86 no se opone a lo que es al contenido sino que le pertenece no es una nada pura sino determinada la negación de un contenido específico una manera apropiada de comprender el valor positivo de esta nada es por medio del concepto del devenir negar un objeto es revelar la naturaleza dinámica del ser su estar íntimamente atado a su opuesto la nada la nada no niega existencia niega más bien un ser estático una cosa muerta la experiencia requiere de cierta permanencia para que pueda ocurrir al contener el nuevo objeto la nada del primero se muestra que aquí estamos lidiando con devenir y no con ser y de hecho hay comentaristas que piensan que el primer concepto real de la lógica no es ser sino devenir que ahí comienza realmente la lógica creo que es Gavner la nada en la que cae el primer en sí al ser negado por el segundo para la conciencia no es una nada pura sino determinada ya que es una experiencia hecha de él dice Hegel en el parágrafo 87 cita todo resultado que se desprende de un saber no verdadero no debe confluir en una nada vacía sino que debe ser aprendido necesariamente como la nada de aquello cuyo resultado es resultado que contendría así lo que el saber anterior encierra de verdadero para ella esto que nace es solamente en cuanto a objeto mientras que para nosotros es al mismo tiempo en cuanto a movimiento y en cuanto a devenir fin de cita y a la última sección el problema del examen del saber con respecto a lo que verdaderamente es y del criterio por medio del cual tal examen se lleva a cabo ha producido un dualismo interno entre el saber de lo que es el esquema conceptual y la realidad de la cual el saber es saber el contenido ha revelado la imposibilidad de tener un acceso puro e inmediato a un contenido no alterado en su ser objeto de conocimiento de la conciencia sin embargo esta movida por si sola llevaría a un girar sin fricción en el cual toda la objetividad y dureza del mundo se pierde para evitar esta pérdida del mundo Hegel hace que la internalización del dualismo no equivalga al colapso de sus dos lados esquema y contenido la conciencia está estructuralmente constituida por una brecha en la cual se origina el problema de la verdad el hecho que el objeto objetivo de la conciencia el en sí el objeto del cual sabemos que yazca dentro de la conciencia no lleva a su revelación completa a una total transparencia por medio de la cual lo que verdaderamente es aparece en todo su esplendor y plenitud al contrario y esta es una lectura que hace mucha gente sobre Hegel lo leen de esta manera al contrario la experiencia humana por excelencia es aquella de la negatividad el darnos cuenta que aquello que pensábamos era el caso no lo es el acelerar que lo que verdaderamente es no es una realidad externa independiente de la conciencia sino que se encuentra en los esquemas conceptuales que nosotros como espíritu ponemos con los cuales pensamos tal realidad no lleva a la realización de una correspondencia entre pensar y ser la razón es que la brecha estructural que constituye el pensar sobre la realidad también constituye el pensar sobre los conceptos los esquemas conceptuales en esto consiste el desarrollo de la lógica la estructura revelada en la segunda mitad de la introducción a la fenomenología por medio del problema del criterio no se supera al final de este texto de la fenomenología ya que es constitutiva del pensar como tal todo pensar es un pensar de ya sea el pensar de la conciencia natural de la fenomenología o el pensar del espíritu en la lógica el carácter radical de esta estructura abarca todo el pensamiento de Hegel le pertenece no solo al camino de la conciencia natural en su ruta hacia la ciencia también le pertenece a la ciencia misma el hecho que no hay transparencia pura al pensar los esquemas conceptuales con los que se piensa lo que es que hay una brecha estructuralmente inherente al pensar que simultáneamente hace posible hablar de verdad de un otro al saber puesto por el saber y niega acceso a la verdad determina la idea de lo verdadero como una oposición terca insuperable el hecho que se determine como tal como oposición terca insuperable al final de la lógica demuestra su naturaleza insuperable la oposición entre esquema conceptual y contenido no se puede disolver el saber es siempre un saber de algo ahí yace la oposición más terca poseída por la idea de lo verdadero este algo siempre estará en oposición al saber de él Hegel al internalizar el dualismo esquema contenido confronta el espectro del relativismo escepticismo que asevera que dada la brecha entre esquema y contenido saber y verdad o nunca sabremos si nuestro saber del mundo corresponde a él o la verdad es relativa a nosotros a un esquema conceptual particular también confronta el carácter sin fricción de una posición coherentista que al final simplemente mantiene el dualismo esquema contenido en otro ropaje la primera movida la efectúa por el hecho de que el en sí es en tanto en sí ya en sí para nosotros es puesto por nosotros como un en sí nos ubicamos a ambos lados de la brecha ya que el otro lado el contenido es la sombra proyectada por nuestro esquema conceptual esto parecería llevar a una posición completamente sin fricción donde el mundo desaparece dentro de nuestras creencias acerca de él Hegel evita esta consecuencia con su concepción de la experiencia humana la cual es esencialmente negativa los seres humanos nos damos constantemente contra la dureza del mundo la experiencia humana consiste en que nuestras creencias sobre el mundo terminan siendo erradas en este sentido sólo estamos conectados a lo que es al absoluto a través de la falsedad sólo en tanto estamos cerrados en nuestras creencias sobre el mundo nos relacionamos con él él se revela a través de lo que no es es decir de lo que era no podemos relacionarnos positivamente con él ya que está en constante cambio por lo tanto el paradigma de una teoría de correspondencia del conocimiento colapsa al poner un absoluto histórico en movimiento Hegel evita las aporías epistemológicas del racionalismo del empirismo y de la filosofía trascendental y la fricción requerida para poder evitar el subjetivismo o relativismo está garantizada por la experiencia misma en tanto negativo la negatividad es la fuente de objetividad sin dureza no tendríamos experiencia de error esta dureza es el fundamento de la experiencia humana tanto a nivel teórico como práctico es parte constitutiva del ser humano perdón de ser humano no poder superar estas oposiciones y la idea absoluta al final de la lógica consiste en el volvernos conscientes de esta estructura las diabluras de los objetos familiares que constituyen el mundo solo pueden lograr que nuestras proposiciones y creencias acerca de ellos sean falsas no verdaderas no pueden lograr que sean verdaderas ya que no hay manera de lograr certezas sobre su verdad excepto por medio de otras proposiciones o creencias y por lo tanto nunca llegan a anclar en un mundo objetivo y permanente sin embargo para Hegel el mundo mismo es contradictorio aquí yace la diferencia entre Hegel y el escepticismo más el escepticismo antiguo que el modelo el escéptico parte de la presuposición que hay un mundo objetivo y permanente y que no sabemos con certeza si nuestras opiniones o creencias corresponden a él o no el punto de partida de Hegel es la impermanencia del mundo debido a la estructura del en sí para nosotros por lo tanto la brecha entre nuestro saber y el mundo entre esquema conceptual y contenido es necesaria debido a esta impermanencia y como tal no es fuente de perturbación confrontamos al mundo como es en sí mismo en tanto se revela como impermanente cada vez que nuestro saber intenta hacerlo para el escéptico la brecha es fuente de perturbación ya que su meta es el mundo permanente e independiente por ello su solución radica en buscar ataraxia desenganchándose del mundo y suspendiendo creencias para Hegel este repliegue dentro de la subjetividad va en contra de uno de los impulsos que nos constituyen como humanos una de las oposiciones más cercas nuestro deseo de saber en el escepticismo el error nos aleja de la verdad la cual es su opuesto para Hegel encontramos la verdad en el camino del errar muchas gracias aplausos